Bien amigos, nos encontramos con la señorita Ula Elimo, ella es representante, asesora de la Embajada de Finlandia en el Perú. Muchísimas gracias por su presencia en Hora 8, Ula. Gracias por su presencia. Gracias. Brevemente voy a mencionar el currículum. Ella es bióloga con maestría en ecología de la Universidad de Turcu, Finlandia, diplomada en ciencias ambientales de la Universidad de Copio, Finlandia, asesora de cooperación en la Embajada de Finlandia en Lima, candidata doctoral en la Universidad de Turcu, experiencia de trabajo como gerente de proyectos de la empresa Biotatech, como especialista en el proyecto Biodamas, implementado conjuntamente con el IAP y apoyo de la cooperación finlandesa en la Amazonía peruana. Muy bien, yo lo que quería comentar era brevemente también decirle al público que Finlandia es uno de los países más desarrollados del mundo en este momento. Creo que está, según Newsweek, en uno de los primeros lugares en desarrollo. Según Newsweek es el mejor país en el mundo. Caramba. Eso es lo que publicaron ayer. Pero es un estudio que se compararon todos los países en el mundo, que Perú también quedó cuarto en América Latina y Caribe. Pero se compara educación y de forma política, prácticamente solamente comparando los países que en qué país deberías nacer para hacer bien tu vida, ¿no? En finlandia quedó en número uno. Bueno, es uno de los países con mayor índice de desarrollo en el mundo, forma parte del grupo de países llamados escandinavos, ¿no es cierto? Junto con Suecia, Dinamarca. En los países nórdicos, sí. Países nórdicos, ¿no? Sí, sí. Junto con Suecia, Dinamarca. Noruega, Islandia. Noruega e Islandia. Ahora, lo interesante es que Finlandia, estimados amigos, es un país con un proceso de desarrollo en ciertas cosas similar al Perú. Hasta hace algunas décadas, Finlandia era un país fundamentalmente dedicado a la agricultura, a la extracción de recursos forestales, ¿no es cierto? Así es. Y ahora es un país de alto desarrollo industrial, de alta tecnología. ¿Cómo se produce brevemente todo ese vuelco, todo ese cambio en Finlandia? Bueno, Finlandia todavía se vive de sus bosques. Eso no ha cambiado. Tenemos fuerte industria forestal, eso de papel y todo eso que Finlandia ya es un poder internacional en este tema de papel y todo eso. Pero creo que también comenzó porque tuvimos dos guerras contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, porque Finlandia tiene mucho menos independencia que Perú. Recién tuvimos independencia en 1917. Y después de eso también tuvimos que soportar dos guerras contra Rusia. Y también porque somos más grandes, nos tuvimos que construir después de esas guerras como una fuerte industria. Y después de que es también un país de climas extremos, entonces tenemos de 30 grados por el verano, pero en el invierno se baja 30 bajo cero. Entonces se ha tenido que crear muchas innovaciones y eso para poder vivir cómodo. Y entonces se creó industrias como Nokia de celulares, Pfizer que es con radares, instrumentos meteorológicos. Entonces es un país de mucha innovación, pero sí es cierto que todavía en los 60's Finlandia recibió cooperación y ahora es uno que nosotros estamos dando. Impresionante. O sea, hasta los 60's Finlandia era un país que recepcionaba cooperación, digamos, de los países del llamado primer mundo, estimados amigos. Y ahora Finlandia es uno de los países que colabora con cooperación con países como el Perú. Y bueno, de eso vamos a hablar justamente con Ula Elimo, asesora de la Embajada de Finlandia acá en el Perú. Pero ¿cuáles son los campos de acción en los cuales Finlandia trabaja en el Perú a nivel de cooperación técnica? Bueno, ahora se está en el fuerte, como época de cambio en la cooperación finlandesa acá. Hemos tenido cooperación con el Perú por muchos años y Perú es uno de nuestros, uno de los países con que Finlandia ha tenido la más larga cooperación en el mundo. Pero ahora se está cambiando. Ya no vamos a tener como unos proyectos tradicionales que se han ejecutado antes con el gobierno de Finlandia, con el gobierno de Perú, que han sido como proyectos integrales de cooperación o enfocados en educación y a la visión de pobreza. Ahora que Perú ya se ha superado a un nivel económico, ya no es considerado en lo más los pobres, pero está en el medio intermedio. Entonces nuestra cooperación también está cambiando de forma. Y ahora los nuevos proyectos y los nuevos programas que estamos entrando ahora van a ser también regionales con los otros países de la comunidad andina. Y también otros instrumentos de cooperación, por ejemplo, facilitar negocios entre Finlandia y Perú. Hay un otro nuevo instrumento que va a ser entre las universidades, que puede ser fortalecimiento de capacidades entre una universidad acá y una universidad de Perú, o las instituciones gubernamentales también. Ya hay, por ejemplo, un proyecto entre CENAMI y Instituto Metológico de Finlandia, que es fortalecimiento de capacidades acá. Otro que está por comenzar con la universidad agraria sobre alimentos funcionales, para realmente ver qué potencial está acá en la agrodiversidad de Perú, en los granos andinos, etc. Otro con el gobierno regional de San Martín para generar una producción de paiche, toda la cadena de cultivación de paiche, porque Finlandia tiene cientos de miles de lagos, como más que 200 mil lagos, y hay una fuerte industria de cultivación de pescado ahí. Entonces, estamos trayendo toda esa tecnología acá. Pero las instituciones mismas, las instituciones peruanas, son quienes han comenzado estos proyectos. Iniciativa ha salido de ellos. Ahora, realmente impresionante todo lo que ustedes están ofreciendo y aportando. He tomado nota. Te quería preguntar, ¿quieren facilitar negocios, digamos, entre Perú y Finlandia? Es lo primero o lo segundo que escuché. ¿A nivel de empresas privadas o a nivel de gobierno? Bueno, ambos. ¿Ambos? Sí, tenemos algunos programas, obviamente, y son las relaciones políticas entre Finlandia y Perú, visitar a ministros y todo eso. Pero también tenemos un programa nuevo que se llama FinPartnership, que es un programa que es financiado por el dinero de cooperación de Finlandia, pero es apoyo para las empresas privadas. Entonces, incluye también un servicio de matchmaking para que puedan usar las empresas peruanas. Si tienen un proyecto interesante que piensan que, por ejemplo, podrían exportar algo a Finlandia, pueden inscribirse en el internet y usar este servicio que es gratuito. Entonces, ponen su proyecto y entonces Finlandia va a promover ahí su proyecto y buscar contrapartes para ellos en Finlandia. Y después también hay apoyo financiero y técnica que pueden financiar, por ejemplo, que venga acá la empresa finlandesa, bueno, no todo, pero como la mitad de los gastos, y financiar mitad del plan de negocios, estudios de factibilidad, etc. Impresionante. Al respecto, alguna vez escuché yo que una cosa que pudo haber hecho el Perú es una fábrica de tubería de cobre sin costura, por ejemplo, y que, según la información que me dieron, Finlandia tenía la más alta tecnología en el mundo para hacer ese tipo de tubería. Hay una empresa, Otocumpu, creo que es. Otocumpu, sí. ¿No es cierto? Las posibilidades son ilímitas. En verdad, hay, por ejemplo, un proyecto donde se están exportando pañales de algodón orgánico de Perú a Finlandia y le va súper bien. ¿Empresa privada? Empresa privada, sí. He tomado nota de otro tema. Mencionas, digamos, la infinita cantidad de lagos que tiene la nación finlandesa, ¿no es cierto? Y el Perú, bueno, también tiene una enorme cantidad de lagos, sobre todo en la zona andina, ¿no? Y hay un tremendo potencial de desarrollo de crianza de peces, ¿no? De paech, en fin, de una serie de especies que tenemos, tanto en la sierra como en la selva. Eso también se manejaría a nivel de gobierno o a nivel de empresa privada, igualmente. Bueno, es ambos. Este específico proyecto que nosotros estamos financiando ahora es con el gobierno regional de San Martín. Pero es obviamente, ese gobierno regional de San Martín está entonces dando toda esa tecnología. Eso no es para ellos, es para las empresas privadas de esa zona. Y en el final para todos. No es nada que va a ser patentado para ellos o algo, ¿no? Después, en lo que mencionaste de promover alimentos... Funcionales. Alimentos funcionales, dentro de los cuales estaban, pues, toda la gama de la biodiversidad peruana, cereales andinos, etc. Coméntanos un poco sobre eso, por favor, Ula. Bueno, ese es un proyecto que va a comenzar recién. Entonces, nosotros vamos a financiar un proyecto que es entre un Instituto Agrario de Finlandia y la Universidad Agraria de La Molina. Y ellos van, entonces, fortalecer todo ese poder de investigación sobre esos alimentos funcionales. Porque ahora, por ejemplo, hay ciertas frutas, granos, que todavía no se conocen en Europa. Que acá la gente ha consumido por miles, miles de años. Pero en Europa todavía están considerados como algo que se llama novel foods. Entonces, ni está permitido exportar todavía a Europa, porque falta investigación. Falta pruebas científicas. Acá sí se ha consumido. La gente sabe que es muy bueno para la salud. Pero falta ese conocimiento científico. Y eso es lo que se quiere dar. Fortaleza no para que vengan empresas extranjeras para hacer esa investigación o universidades extranjeras. Pero capacitar que los peruanos mismos, entonces, pueden comenzar estas investigaciones para que puedan probar y entonces crear como ese brand, como crear un mercado mundial de sus productos y de agro-biodiversidad que existe en este país.